El próximo sábado 20 de diciembre tienes una cita en Mesón Casa Pepe, cena de la amistad. Todo Torredón Jimeno podrá participar en una cena que está abierta a todo el pueblo. Será a partir de las 9 de la noche cuando tienes una cita con los amigos. Un lugar para el reencuentro, un lugar para la diversión en esta cena de la amistad. Recuerda, Mesón Casa Pepe a partir de las 9 de la noche el próximo sábado 20 de diciembre en la calle Ave María.